Pobrecito Huerbanito Ahora ya quedó solito Como la pluma en el aire Pobrecito Huerbanito Solo que no quieras no Pero que se puede andando Solo que no quieras no Pero que se puede andando Solo que el amar se seque No me seguiré bañando Solo que el amar se seque No me seguiré bañando Solo que no quieras no Estando amarrando un gallo Se me cayó la botana Estando amarrando un gallo Se me cayó la botana Si eres buen amarrador Amárrame con tu hermana Si eres buen amarrador Amárrame con tu hermana Estando amarrando un gallo No me seguiré bañando 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 un gallo